¿Qué es la pena derogar el sanchismo? Es que si no lo hiciéramos estaríamos incurriendo en una grave responsabilidad y seríamos cómplices de lo que está ocurriendo en nuestro país. De verdad, a todos los candidatos de Sánchez, a todos y a cada uno le podemos formular preguntas fáciles, preguntas que nos hace la gente cuando nos ve en la calle. ¿De verdad os vais a callar esta vez? ¿De verdad vais a seguir aceptando el pacto con Bildu, aunque lleve asesinos en sus listas? Antón Lozada, hola, ¿qué tal Antón? Bienvenido a Enjaque. A ver, ¿se pasa página o no? ¿O todavía este asunto va a ir centrando lo que nos queda de campaña? Bueno, pero de dos días, si depende del Partido Popular es evidente que no va a pasar página, ¿no? Lo que estamos asistiendo es al manual de campaña del Partido Popular, especialmente cuando las perspectivas electorales y demoscópicas no coinciden con los deseos. Arrancamos una campaña en la que Feijó ha planteado poco menos que un referéndum sobre Pedro Sánchez, una especie de primaria de las elecciones generales. Necesita una gran victoria que le permita mantener ese discurso de que viene a derogar el sanchismo y eso es inexorable. Y de momento las encuestas lo que dicen es que gran, gran victoria y de momento no se la aseguran y que la tiene a relativa distancia. Y que la única gran victoria que parece seguro no es de él, sino que es de Díaz Ayuso en Madrid. Ya sabemos lo que hace siempre el Partido Popular cuando tiene dificultades en campaña, que es tirar del terrorismo. A mí me parece muy bien que la gente se indigne con la decisión de Bildu de llevar a condenados por el terrorismo en campaña. Tal vez habría que haber un debate sobre si realmente nos creemos o no que la reinserción social es un principio constitucional que está recogido en el artículo 25 de la Constitución Española, a la que tanto el mundo cita, pero bueno, ese es otro debate. Pero a mí me gustaría también empezar a ver la misma indignación por el uso absolutamente partidista y criminal que hace el Partido Popular en algunos casos del terrorismo y del dolor de las víctimas. No hay derecho a que el Partido Popular y Vox, cada vez que tienen una campaña electoral, resuciten un fantasma que desapareció hace 10 años. Pero os estaba escuchando ahora y oía una parte de los testimonios que habéis metido. Bueno, H. Bildu hace esto por un cálculo electoral. Ah, y el Partido Popular y Vox sacan este tema porque les duelen mucho las víctimas, porque están muy preocupados por el terrorismo, porque es la primera vez que H. Bildu lleva condenados por delitos de terrorismo en sus listas. Es la primera vez. No lo ha hecho antes. ¿Antes han tenido algún problema en utilizar sus votos cuando les hicieron falta o les venían bien, tanto Vox como sobre todo el Partido Popular? No. No han tenido absolutamente ningún problema. Entonces están haciendo exactamente lo mismo, por puro cálculo electoral, despreciando completamente el dolor, el sufrimiento, las cuestiones éticas que esto pueda plantear. Y en ese cálculo electoral, yo creo que hay una parte del Partido Popular que cree que tiene que seguir la estela de Vox, porque si no, Vox va a conseguir preservar e incluso aumentar su espacio, que es la gran pesadilla en este momento del Partido Popular. Hace unos meses Núñez Feijóz estaba comiendo a Vox. De cada 10 antiguos votantes del PP que se habían ido a Vox, entre 7 y 8 estaban moviendo al Partido Popular. Bueno, eso se ha cortado completamente y lo que nos dicen en este momento todas las encuestas es que incluso en Madrid, Vox resiste con su espacio. Y eso lleva a que Ayuso haga el discurso de ADE, que arrastre también a NNFJ, que venía para ocupar el centro y cada día se nos tira más al monte. Pero yo creo que es importante insistir en una cosa. Es por puro cálculo electoral. No tiene nada que ver ni con las víctimas, ni con el terrorismo, ni con la dignidad, ni con la Constitución. Es pura campaña y cálculo electoral.